La telemedicina puede ser una alternativa afectiva, conveniente y segura para una visita al consultorio si hay una crisis de salud o si desea ampliar su práctica. Con las televisitas de Hilo, los proveedores pueden brindar la misma atención de alta calidad a una visita al consultorio a sus pacientes en la comodidad de su hogar u oficina. Los proveedores tienen acceso a las mismas herramientas clínicas disponibles para cualquier visita al consultorio y nuestra forma de manejar el bandwidth garantiza conexiones estables y seguras durante toda la visita. Es simple y fácil comenzar. Televisitas están disponibles a través de la Activación a Pedido o On-Demand Activation en eClinicalWorks. Una vez que su práctica esté habilitada, todo lo que necesitan sus pacientes es una computadora o teléfono inteligente para iniciar televisitas a través del portal del paciente o la aplicación Hilo. Televisitas funciona con cámaras y computadoras existentes. No hay necesidad de hardware costosa. Comenzar es tan fácil como 1-2-3. 1. Active Televisitas de Hilo. 2. Crea nuevos códigos de tipo de visita a Televisitas y cuestionarios de enlaces. Y 3. Conéctate. Televisitas de Hilo puede ser un medio eficaz para extender una atención de calidad a sus pacientes y, al mismo tiempo, de mitigar los riesgos que pueden venir con una visita en persona. Visite MyDottyClinicalWorks.com y inscríbete en un seminario de web para obtener más información.